Cheloti, 7 jugadores, 6 puestos. ¿Cómo resolverá la cosa? Pues ahora lo comentamos. El regreso de James Rodríguez tras su lesión pone a Carleto en una tesitura complicada. Durante toda la campaña, la BBC ha sido intocable para el técnico. Si hace apenas un mes decía esto... Hoy nos ha sorprendido con estas palabras. A pesar de las palabras del italiano, de todos es sabido que es bastante reacio a tocar a su tridente atacante. Esta situación desplazaría el dilema al centro del campo, donde cuatro jugadores se disputarían los tres puestos disponibles. La gran aportación en la medular de Modric y Kroos les hace imprescindibles en el esquema del conjunto blanco. Por simple descarte, la decisión natural sobre quién se queda fuera debería tomarse entre Isco y James. El malagueño ha aprovechado las oportunidades que ha tenido con actuaciones notables y se ha ganado el cariño de la afición blanca. El colombiano se ha recuperado de su lesión en tiempo récord y ha vuelto al equipo en un gran estado de forma. Aunque para Ancelotti, el debate no es cosa de dos. Pero no es un debate entre Isco o entre James. Un debate entre una plantilla que en este momento está muy bien. La mala suerte o la fortuna puede hacer que Carleto vuelva a librarse de tomar una decisión comprometida. Y es que un golpe en el pie de Bale podría disipar definitivamente las dudas. Hemos tenido un problema con Bale, que ha tenido un golpe al pie izquierdo. Tenemos que evaluarlo mañana y después voy a dar la alineación. El balón está en el tejado del italiano. ¿Quién debería ser el sacrificado? Lo debatimos en Punto Pelota. Nos lo vamos a pasar bomba haciendo cábalas. Voy a empezar contigo y te voy a dar unos datos. Cristiano, inamovible. Benzema, carne de cañón. Parece que es el que tiene más papeletas para pringar. No lo creo. Espérate. Kroos no se mueve. Modric más de lo mismo. Isco no lo ve claro. Y James se lo ha currado. A partir de ahí, ¿qué opinas tú? Ahora, opino lo siguiente, que no es un problema de nombres, no es un problema sino de esquema. Es decir, en el low camp, que jugó bien el Madrid, jugó muy bien la primera parte, Bale jugó en el centro del campo, jugó, retrasó la posición y reforzó el centro del campo. Es decir, es que Ancelotti se meta en la cabeza que tiene que jugar con cuatro tíos en el medio campo. Para las grandes citas, mañana en Vallecas, pues mira, es un campo estrechito, no sé qué, pues a lo mejor con tres hombres en el medio campo puedes hacerlo suficientemente bien. Pero yo creo que es un problema de cabezonería o de marketing o de lo que tú quieras. Cabezonería o marketing son dos opciones muy... Sí, porque lo que se está metiendo es responsabilidad de Ancelotti, pero a lo mejor Ancelotti no tiene lo que tiene que tener para sentar a uno de los tres de arriba. Claro, me sé qué es eso precisamente. O sea, los grandes equipos tienen un problema, que es que no siempre juegan los que están en mejor forma o los que puedan rendir mejor, sino que tienen un tema añadido, que es lo que han costado. Pero yo sinceramente creo que ahora, de estos siete jugadores que estamos diciendo, quizás el que sobra, bajo mi punto de vista, es Bale, porque es el que está en peor forma. Pero es muy difícil sentar a un señor que ha costado lo que ha costado. Pero es que hay tantas opiniones, porque mira, Juanma ya ha estado con la cabeza diciendo no. No, Bale, eso de que Bale está en peor forma es algo que se quiere vender, es algo que se quiere vender y se quiere hacer mucho de insistencia para proteger a lo mejor a otros jugadores. Bale no es que sea el ahora mismo mejor jugador del Real Madrid, pero los números de Bale no son en absoluto malos. Otra cosa es el debate de si juega en su sitio o no. El tema es que pringará a Isco cuando quizás tiene que pringar. Pero es que eso es quizás, quiero decir, aquí definitivo no hay nada. Lo ves mañana. Creo que el problema del Real Madrid Real es que Ancelotti tiene cinco fijos, que son Kroos, Modric y la BBC. Y esos cinco no va a rotar, a no ser que sea una causa de fuerza mayor o un problema o algo así. Y entonces los perjudicados son Isco y James. Isco y James. Creo que James es más seguro para Ancelotti. Más caro. No, 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 no. Es que James ha jugado mal el otro día. Pero James... A ver, chicos, de uno en uno. Bueno, a mí me parece esto... Mira, las estadísticas, que sí, a veces son engañosas, pero están para algo. James lleva unos números espectaculares. Claro, espectaculares. Espectaculares. Muy por encima de Isco, que ha jugado más que él y le dobla en goles, en asistencias, en lo que quiera. Y en el centro de campo más que Neymar. Bien, es cierto que es un jugador que juega más cerca del área que Isco. Y ahora se ha convertido en más recuperador, que antes no lo era, etc. Pero yo creo que el problema no son Isco y James. El problema, posiblemente, es cómo juega el Madrid. Donde se posicionan, Kroos juega muy lejos de la defensa, para mi gusto. Yo creo que el centro tiene que estar más pegado. Y porque falta gente. Porque hay que jugar con cuatro tíos en el medio campo, sí o sí. A ver, tú lo ves distinto, ¿no? No, no, yo lo veo que, un poco lo que decíamos antes del principio, bendito problema que tiene Ancelotti. Mañana van a tener que decidir a quién pone inicio, porque al que le pongan el banquillo va a tener minutos sí o sí. Yo creo que va a tener suerte mañana con lo de Bale. Bendito Bale. Sí, sí, obviamente Bale no se recupera, pero... Bueno, lo dices por lo del golpe, ¿no? Yo creo que ahí va a tener la suerte, entre comillas, Ancelotti. ¿Tú no crees que Ancelotti en el entrenamiento le dijo, pisa el tobillo, pues sí tengo la excusa? Sí, ¿no? Sí, no, hombre. Pero Ancelotti, además, siempre ha ido teniendo mucha suerte en eso, porque... Bueno, ha sabido gestionar muy bien, ¿eh? ...que ha tenido que mojarse mucho, en el Madrid sigue pesando mucho el dinero que ha costado los jugadores. Y para mí, aparte de estadísticas o no estadísticas, para mí ahora mismo yo creo que es un hecho que, ahora que nos gusta tanta bala de sensaciones, Isco es un jugador que está sensacional, sería muy injusto que James le sentara. A ver, no olvidemos que James jugó. Una hora el otro día en el Bernabéu, brutal, sí, pero jugó en una hora en el partido... Sí, pero yo te creo, a ver... Contra Granada un poco yo... Déjame que te haga una pregunta, déjame que os haga una pregunta, porque es verdad que Isco, en estos partidos que ha estado jugando durante este periodo de tiempo, ostras, ha demostrado su valía y ha demostrado que puede ser un titular, pero es indiscutible, espérate. Y luego es verdad que James se ha pegado una paliza para recuperar, para entrenar, para... Lo que no, lo que te quiero preguntar, esta competitividad tan grande dentro de un equipo, además con dos jugadores que juegan de manera distinta, como estabas diciendo hace un momento, ¿es buena o es mala? Es sensacional, primero porque el Madrid tiene ahora mismo en siete días tres partidos clave, dos en liga, que no puede fallar, porque es verdad que el Barça tiene el sábado el partido de Sevilla... Sí, pero Isco no le puede sentar mal, no se puede enfadar con James, oye, Barça... Es que yo creo que, de manera, creo que se tiene que acabar con esa filosofía de, no, es que si tú eres titular, si estás en el once y ya eres imprescindible, si no lo estás, no. Yo creo que en eso los jugadores profesionales tienen que empezar a entender, que creo que lo entenderán, y si no, el aficionado debería empezar a entender que un Real Madrid que en una semana se juega, su futuro en liga, y parte de su futuro en la Champions, el entrenador debe tener y debe saber cómo dosifica los minutos a los jugadores, hay jugadores que son intocables, o sea, a mí Benzema no puede tocar, Cristiano no puede tocar porque son decisivos, hay una serie de jugadores con los que tienes que intentar rotar, porque puede rotar. Pero tú ya quitas ahí a Bale que él le mete en los intocables, tú ahí has quitado a Bale. No, ahí no creo que este le meta a Ancelotti, yo creo que Bale está metido en el club, o sea, para el club Bale es intocable en la misma calificación que está Cristiano. Yo niego a la mayor, yo niego a la mayor, eso de bendito dilema o bendita manera de elegir a uno o otro, es un problemón, porque es verdad que los jugadores tendrían que saber que un día pueden ellos jugar y al siguiente juega otro, pero no, estamos gestionando unos egos terribles que un día no vas y te cabreas un huevo, no hablo del Madrid, hablo de todos los tipos. Yo me voy al Clásico y acordaros el día después del Clásico que aquí el debate era, pues es que en Madrid mirabas al banquillo y te echabas a llorar, porque decías, ¿quién va a salir a resolver esto si se complica? Como al final se complicó, y mirabas el banquillo de Barcelona, pero es que el Madrid entonces aún tenía la enfermedad. Mira, el problema al final son dos vertientes, en un caso, yo estoy de acuerdo con Kiko, es cómo juega el Madrid, a qué quiere jugar y si es el esquema adecuado, por ejemplo, creo que el problema del Real Madrid es que el medio centro, Kroos, es un grandísimo medio centro ofensivo que no tiene una formación de medio centro defensivo, y eso en los partidos importantes se nota, pero os fijáis como ahora ya... Muchísimo, y os fijáis como ahora no se habla, ahora no se habla tanto... Se ha fichado Lucas Silva, ahora no se habla, ahora no se habla tanto... Está tirando de talonario. Mira, nos parece que fichamos pidiendo préstamos. Con serio. A lo que es, un segundo, un segundo, pero no intentéis desvelar el debate al final a lo de siempre. Al final el debate con el Real Madrid es millones, millones. Bueno, pues vamos a hablar, en este caso concretamente, a James se le acusa, se le pega, porque se quiere pegar a Florentino Pérez y se quiere decir, como es un fichaje suyo de millones, ataquemos a James. Sí, vamos a quitar unas caídas. Pero si James es un jugador, James es un jugador, concretamente, si quieres hablamos de la playa Atlético de Madrid, lo que sale de Fies, Damián. Y si quieres, te digo, James concretamente es un jugador que ya va jugando más retrasado que Neymar, por ejemplo, o más retrasado que Griezmann, que es vuestro segundo máximo goleador, hasta la lesión, más goles y más asistencias. A James no se le puede reprochar ni un solo momento de la temporada. Oye, y es impensable... Por tanto, decir que Isco está mejor es un debate, que podemos decir que Isco está mejor en otra posición. Y es impensable una fórmula mixta, es decir, reservamos a Bale, a lo mejor, para una segunda parte, por si hace falta de repente un tío rápido y aprovechar el cansancio de los demás. O esas cosas a Ancelotti no va a decir. Mañana no parece porque, como bien decía Kiko, el campo de Vallecas es un campo muy pequeño, con lo cual nunca puedes buscar la velocidad como elemento de que te pueda romper el encuentro. Pero sí pensando... Y es que creo que ahora mismo lo que tiene que hacer Madrid, es pensar lo que tiene, y sobre todo, es verdad que tiene un compromiso a priori fácil en Liga, el sábado, con el Eibar, pero tiene la eliminatoria de Champions, que es clave. Lo que no puede volver a hacer es lo que hizo en Liga. Yo salir a jugarle al Atleti con tres centrocampistas me parece una locura. Entonces, o este señor reacciona o nos podemos dar por despedido de la Champions. Entonces, Kiko, ¿a quién dejarías tú fuera? Porque la solución del Madrid es que Kroos se retrase y jugar con tres centrocampistas por delante. Pero también lo pregunto yo de eso. Juanma, ¿a quién dejarías fuera? No, espera, espera. Yo ante el Atlético de Madrid tengo claro que yo dejo fuera a Isco. Pero sabéis que lo tiene muy claro. Yo no tengo ni nada más, ni ni Maduro. ¿Sabéis quién lo tiene muy claro? Bueno, no sé si uno o varios os son opiniones.